¿Qué onda mis bros? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otro día más a mi canal y el día de hoy vamos a calcular más o menos un aproximado de cuánto tiempo toma conseguir un skin de los drop y son las recompensas que nos dan solamente por ver los canales de Twitch. Como pueden ver aquí tengo varias recompensas para aclamar, vamos a cogerlas todas y estas recompensas te llegan directamente al correo del juego. Ahora vamos a recibirlas. Como pueden ver tenemos cada uno de los cofres y estos cofres tienen estas recompensas que vienen siendo semanales, así que para conseguir cualquier objeto en el juego vamos a requerir algo de tiempo. ¿Y cuánto tiempo vamos a requerir para conseguir algún objeto en el juego? Bueno, eso depende de los objetos que quieran conseguir. Vamos a ir rápidamente a nuestra ciudad favorita. Ahora una vez en la ciudad tenemos que ir a este vendedor, el que se llama Vanity, el vendedor de vanidades. Venimos a este vendedor que es este hombrecillo muy extraño que está aquí con este ícono rojo y amarillo y aquí nos va a vender los ítems básicamente de Twitch. Todos los objetos que pueden caer en estos cofres son los mismos que están aquí en el vendedor. Es decir, en estos cofres tenemos chance de obtener por ejemplo la alpaca, cualquiera de estas monturas y todos los objetos de esta lista. Y también podemos comprar los objetos de esta lista con los tokens que nos dan en estos mismos cofres o desencantando los objetos que ya tenemos repetidos. Entonces vamos a abrir un poco estos cofres a ver qué nos dan. Y como pueden ver en la mayoría de los cofres, los comunes normalmente nos dan o tokens o remates de estos de cuando matamos a alguien. Mientras que luego en los cofres ya más raros nos van dando ya skins y ahí es donde está como la mayor cantidad de puntos que vamos a conseguir semanalmente. Entonces tenemos todos estos objetos, ahora bien, tenemos dos opciones, podemos aprender los objetos o podemos aprender solamente los que nos gustan y desencantar todos los demás. En mi caso yo siempre aprendo todos los objetos, por ejemplo este me falta, ven, aquí aparece que no lo tengo desbloqueado y que si lo quiero aprender. Entonces ese lo aprendo y tengo un nuevo skin desbloqueado y repito el proceso con todos los demás. Luego estos banners normalmente no los aprendo porque no los uso realmente, así que yo les recomiendo desencantarlos. ¿Y cómo los vamos a desencantar? Pues muy fácil, van a cualquier reparador de la ciudad, en este caso tenemos uno aquí. Y aquí en este reparador, en la segunda pestaña, podemos poner todos los objetos incluyendo los banners que son desencantables porque hay unos que no se pueden. Y todos los ponemos aquí y nos dice que nos va a dar un aproximado de tantos tokens, de 47 a 52 tokens nos van a dar. Luego desencantamos todos, pop, 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 pop. Y ya tendríamos nuestros tokens. Luego todos estos banners que son aprendibles, los aprendo. Y los tokens restantes los tenemos aquí. Aproximadamente por semana me están dando unos 30 a 50 tokens, depende la semana y depende los objetos que me toquen, por supuesto. Así que bueno, teniendo ese número en mente, podríamos calcular más o menos cuánto tiempo nos va a tomar conseguir cualquiera de estas recompensas. Por ejemplo, si quisiéramos el Royal Ox nos tomaría 800 tokens y eso sería un aproximado más o menos entre 26 a 16 semanas que te den unos 30 a 50 tokens semanal. Puede que este número varíe, depende de tu suerte, puede que te den mucho más de 50. Puede ser que si tienes muy mala suerte, te den mucho menos de 30 por semana y recuerden que este número es desencantando o rompiendo todas las skins que le salgan. Por supuesto, si aprendes las skins, vas a tener muchos menos tokens semanalmente. Y si vas por una skin de 1000, pues sería entre 30 a 20 semanas poder conseguir esa skin y se repite lo mismo, depende mucho de tu suerte. También puede ser que la skin te salga en el cofre, así que hay que ver la suerte de cada quien. Y ahora vamos con los consejos para poder conseguir estas skins de la manera yo creo que más eficiente posible. Y el primer consejo es que acumules todos los cofres. No sé por qué, pero yo siento que hay más suerte cuando acumulas todos los cofres y los abres todos al mismo tiempo que cuando vas abriendo uno por uno. Este más que un consejo es uno de esos mitos. Y bueno, a mí soy supersticioso y yo creo que puede que sea así, pero ya ahí depende de cada quien. El siguiente consejo, y este sí es uno importante, es que traten de gastar los tokens solamente en skin tier 7 o superiores. Es decir, tier 7 o tier 8, que son las más raras y las más difíciles que les toquen en los cofres. Porque si las gastan en los inferiores, probablemente tengan chance más alto por lo menos de que les salga la skin en el cofre. Y luego pues es como que perdiste algo de token por haberla comprado directamente con token en lugar de esperar a que te salga en el cofre. Y el último consejo, yo creo que uno de los más importantes, es usar esta extensión. Y es una extensión para Chrome. Una extensión para Chrome son estas como plugin que puedes instalarle a tu navegador para que haga cosas más fácil. Y es esta extensión, se llama Automatic Twitch Drop Moments and Points. ¿Y qué hace esta extensión con este nombre tan largo? Pues muy sencillo. Básicamente lo que dice tu nombre, automatiza los drops, los momentos y los puntos. Eso quiere decir que no tienes que darle ese botón de canjear ahora, de canjear, de darle al cofrecillo. Sino que lo va a hacer automáticamente por ti sin que tengas que estar atento al botón ahí en el explorador todo el tiempo. Lo cual está bastante, bastante genial. Y te ahorra bastante tiempo porque puedes simplemente disfrutar del stream sin tener que estar pendiente de eso. Sino que eso se va a agarrar automáticamente y solamente disfrutar del stream. Ok, y como se instala es muy fácil. Van al enlace que está en la descripción y van a llegar a esta página. Les va a aparecer algo así. Añadir a Chrome. Le dan siguiente. Y luego les dice, ¿Quieres instalar esta extensión? Y el sistema va a empezar a comprobar cosas. Y listo, instalada la extensión. No tienen que hacer prácticamente más nada. Ahora pueden abrir el stream que quieran. Y van a tener los drops ahí recogiditos cada vez que se vayan activando. Si quieren configurar un poquillo más la extensión, pueden abrirla de esta manera. Les va a aparecer este contrato. No tienen que preocuparse demasiado por eso. Simplemente le dan siguiente. Y por defecto ya la extensión viene con todo lo que necesitan. Pero si quieren personalizarla un poquillo más, asegúrense de que esté este botón activo. Y que los parámetros estén más o menos como tengo aquí en las pantallas. Los que están desactivados, desactivados. Y los que están encendidos, encendido. Solo ve la pantalla, cópialos todos y ya está. Para hacerlo bastante rápido. Ahora simplemente se van a su stream favorito y ya pueden empezar a conseguir los drops. En este caso podrían irse a mi canal y le dan a seguir. Y ya estarían listos para no recibir los drops. Porque yo no los tengo. Pero cuando los tenga. Pero cuando los tenga. Seguramente los van a poder conseguir en mi canal. Así que bro. ¿Qué esperas para seguirme en Twitch? Para que pueda ponerle los drops ahí. Y hacerles stream. Pero bueno, primero síganme. Y ya luego veré si hago stream. Nada, mentira que es broma. Si voy a empezar a streamear. En algún punto todavía no encuentro un equilibrio entre streamear. Y que no me ganqué. Y no mames. Y lo que sale ahí es cuando me muero güey. Valiendo verga. Así que bueno mis bros. Espero que esta información les sirva. Y ya estaríamos listos el día de hoy. Si te gusta este tipo de contenido. Pues déjame un like. Y un comentario. Diciéndome qué tipo de contenido te gustaría ver. O qué tipo de builds te gustaría que traiga al canal. Y mientras tanto nos vemos en otro vídeo. Chao, chao. 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 Chao.